Bien, estamos de regreso con más información. Ya hay una acción de la policía importante que se desarrolla en Tumbes. Estamos ya en el contacto telefónico con el general, perdón, el coronel de la policía, Francisco Náquira, el jefe de las divisiones de investigación criminal. ¿Cómo está, coronel Náquira? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, así es. Acá en Tumbes se ha llegado un gran operativo existoso con la desarticulación de la organización criminal denominada los New Kids de la 28. Y llamada así por ser jóvenes que iniciaron su actividad delincuencial en el asentamiento humano 28 de julio en Zarumilla. Liderada por el rey en cárcel Walter Alexander Ortiz Miranda, su lugarteniente Juan Luis Rafael Santistea Mendoza, e integrada por 15 delincuentes más. Se ha contado con la orden judicial de cerraje de 16 inmuebles, 4 en Tumbes, 11 en Zarumilla, 1 en Lima, y 3 celdas de establecimientos penitenciarios, en Puerto Pizarro 2 y en Pasco 1. De los 13 integrantes que disponía la resolución judicial, se ha logrado la intervención y detención de 11 de ellos, todos acá en la ciudad de Tumbes y Zarumilla. Adicionalmente, se ha detenido a una persona más por flagrancia electiva, al habersele encontrado en su poder dos armas de fuego y municiones. ¿Quién sería papá de uno de los dos integrantes que están en condición de no habido? Ahora, ¿están relacionados con, coronel, con algún tipo de asesinato, algún hecho en particular? Porque se les acusa por acciones de sicariato, ¿no? Sí, así es. A ellos se les atribuye a la organización su participación directa en por lo menos dos homicidios por paz, tres tentativas de homicidio por paz también, y seis asaltos y robos a locales comerciales en Tumbes y Zarumilla. Reitero, ellos iniciaron su actividad criminal en el 2017. En diciembre de este año, la Divincri de Tumbes inició las investigaciones y se han llevado a cabo procedimientos especiales de investigación, como videovigilancia, seguimientos y escuchas, todos autorizados por la autoridad judicial, que ha permitido, mediante estas escuchas, lograr la plena identificación y la participación de estos integrantes en estos hechos criminales. Coronel, estábamos hablando también de delitos de extorsión, uno de los delitos que golpea, sobre todo, a la zona norte del país. ¿Se establece vínculos con, quizás, delincuentes que ya están dentro de los penales con alguna otra organización criminal? ¿Qué vínculos tienen con estos delitos? A ver, de estos 17 integrantes en su totalidad, hay cuatro delincuentes que están en el penal. Hay uno que está en el penal de Cerro de Pasco, hay dos que están acá en el penal de Tumbes y hay uno que está en el penal de Machal en Ecuador. Son cuatro que están internos. Hay 13 restantes que están en libertad y para los 13 se logró la medida judicial de detención y de cerraje de estos 16 inmuebles. Reitero, de los tres objetivos, es casi un éxito porque se ha logrado la detención de 11 de las personas. Correcto. Ahora, Coronel, ¿cuál es la situación legal de ellos? ¿Ya están a disposición de la Fiscalía, del Poder Judicial? ¿Por cuánto tiempo es esta detención preliminar? Es por 10 días. 10 días que va a permitir a la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, lograr establecer fehacientemente su directa participación en esta organización criminal. Ellos ya están detenidos en la IVIN-Critumbes. Estos 11 están detenidos allá y el doceavo, que es padre de uno de los dos no habidos, aunque se le han encontrado dos escopetas en su poder, municiones, y adicionalmente también se han encontrado unos chalecos y unas mochilas tipo militar. Es bueno mencionar que este operativo se ha llevado a cabo con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. han participado 21 fiscales y un total de 250 efectivos policiales de la Unión Policial Tumbes, de acá de Tumbes, de Lima, que hemos venido también para esto, y con el apoyo biológico de la... Muy bien, coronel. Bueno, gracias por todos estos detalles y precisiones. El coronel de la Policía, Francisco Náquira, jefe de las divisiones de investigación criminal a nivel nacional sobre estas acciones que se han tomado en el norte del país, específicamente en Tumbes.